en mi caso y en mi relación yo creo que va a ser ella la que me tiene que pedir matrimonio hombre ella me lo pide cada día pero de momento vamos a esperar un poco más de dinero porque si no se nos complica el asunto porque queremos una boda no convencional lo tienes claro entonces es llegar en un helicóptero rosa la boda ah bueno helicóptero rosa rosa vale o sea no sé si no como dirías vestido claro es que esa es la cosa algún diseño de ella yo me dejo sorprender pero me lo puedes definir un poco como sería